El tejano invicto, oh, que mano izquierda de Diana Mendoza, mandando a la lona a Stephanie Irurso. Stephanie Irurso, Diana Mendoza. Y salieron explosivas como las tienen acostumbradas. Las mujeres siempre no se guardan nada para el segundo round. Bien, la mano derecha por parte de la mexicana conectaba ahí el rostro de la colombiana. Diana Mendoza, como comentábamos, es una maquinita de tirar golpes. Y ahí vemos cómo hace muy bien el cabeceo, entra, conecta dos golpes duros al cuerpo y luego sube arriba. Eso es lo que en su primer pelea le dio muchísimo resultado, las combinaciones al cuerpo y luego el volado arriba. Bueno, porque sabe que es pequeño, sabe que tiene que entrar, que tiene que acortar distancia y lo hace a perfección. Sí, las cinco pulgadas de desventaja que tiene, sabe que tiene que buscar la pelea adentro, la pelea cuerpo a cuerpo. No puede permitir que la mantengan a la distancia con un jab, tiene que entrar, golpear abajo, arriba. Ahí está. Hubo un pequeño choque de cabezas. Utilizar los volados que los hace, los tira muy bien. Bien, ahí tratando de conectar con esa mano derecha por parte de Diana Mendoza. Y haciendo retroceder a la mexicana. Correcto. Así es, Stephanie tiene que intentar proponer un poquito más, tirar más volumen. Es clara la ventaja que tiene en el alcance, entonces tiene que aprovechar completamente eso. Pero tomando el control del centro de la jaula por parte de Diana Mendoza, muy bien la rodilla de Stephanie Irurso. Pero atención con el volado de derecha de Diana, ok, porque está entrando, está entrando, como dicen, como Pedro por su casa. Correcto. Pero está trabajando muy bien Stephanie esas rodillas y eso va a hacer pensar muchísimo a la hora de entrar a Diana. Ya conectó un par de rodillas y ahorita conectó un codazo también. Muy buen uso de las armas del Muay Thai por parte de la mexicana. Otra vez más utilizando las rodillas por parte de Stephanie. Inmediatamente cuando siente que Diana cierra la distancia, conecta sus manos en el clinch y sube esa rodilla sin pensarlo. Buena estrategia hasta ahorita de parte de la mexicana. Buen ajuste. Haciéndole de una manera inteligente por parte de la mexicana de San Luis Potosí, buscando con el jab. Pero vea la manera de cortarle la jaula por parte de Diana Mendoza, bien conectando con la derecha a la colombiana. Atención con esa patada de Diana a la parte interna del muslo. Primero la pega y luego va buscando el volado de derecha. El golpe de reversas. Inmediatamente ya es una constante que está buscando Stephanie cada que, lo comentaba, no, que cierra la distancia a Diana y ella tira las rodillas. Juvio Alvarado, denos las clases. ¿Cuáles serían las claves de impacto? Las claves para Diana Mendoza. Para Stephanie primero. Para Stephanie primero. Mucho movimiento como lo está haciendo bien, manteniendo la distancia y en su momento tratar de buscar la pelea a Razzelona. Es una faceta en la que no hemos visto a Diana y Stephanie tiene experiencia en el ámbito de la competición de Jiu Jitsu. ¿Y para Diana? Y para Diana Mendoza lo que está haciendo precisamente, presión, presión en cada round y mucho golpeo, volumen, que lo está haciendo hasta ahorita muy bien. Esa es la llave para su victoria y lo está trabajando. Bien las combinaciones, uno, dos por parte de Stephanie, ahora buscando el rodillazo. Ambas peleadoras se conectaron, buen codazo ahí por parte de Stephanie. Le está haciendo una pelea muy inteligente a Stephanie Irurso. Gran trabajo de la mexicana para contrarrestar la explosividad que trae Diana, ¿no? Que no le importa llevarse dos con tal de pegar uno. Y peleando en la punta de los pies, así moviéndose muy bien la mexicana. Bien esas rodillas, una vez más. Pero te das cuenta que Diana no tiene miedo de recibir un par de golpes con tal de conectar los suyos. Correcto, y tú hablas que bien la rodilla de Stephanie y yo digo, ok, y la contrarresta con una patada, ya sea la parte interna o la parte externa del muslo, no se queda con eso. Y está conectando también bastantes golpes al cuerpo, como siempre lo haces Diana. Vamos a ver qué es eso, qué se sobrepone más, si las rodillas, la acumulación de rodillas o la acumulación de golpes al cuerpo por parte de Diana. Bien, Diana buscando las patadas al rostro, pero parcialmente bloqueada por parte de Stephanie. Se le está soltando el chongo, mi estimada Lindsay. Sí, ándale, le habíamos dicho que esto iba a ser una muy buena pelea. Llámemele al compadre, dígale, pon en este momento tu DNI Univision, porque no le estamos fallando. Los viernes tienen más acción desde que llegamos, a sus vidas. Bueno, y desde que Diana llegó a las nuestras. Definitivamente. Tiene una vez más excelente la rodilla por parte de Stephanie. Pero parece un perderero perro de casa en Pitbull ahí por parte de Diana Mendoza. Y casi conectaba ese golpe de giro, pero bien, hasta ahorita muy bien la mexicana trabajando esa estrategia. Diez segundos para culminar este primer asalto. Vamos a la pausa, damas y caballeros, en tan solo dos segundos. Regresamos con el segundo round de este gran combate en combate global. Estamos de regreso, damas y caballeros. El pupe Alvarado, Lindsay Cacinelli y un servidor Ricardo Celis. Y ese aplauso es mío. ¿Para quién? ¿Para quién? Las dos, las dos. Termina demostración en el primer round, pero Diana me recuerda a la coladita cubana. Chiquitica, pero explosiva y cumplidora. Sí, sigue buscando esa mano derecha, el volado de derecha por parte de Diana Mendoza, tratando de cortar el cuadrilátero. Yo estoy muy contento por esta pelea de mujeres, porque la jueza de hierro por fin se puso de buenas. Ya le gustó. Yo te dije que iba a estar buena, pupe. Inteligentemente, sí, Diana la manda a la lona a Stephanie. Podrías tú, bonita la pelea, bonita, cantadora. Los golpes ahí en cortito por parte de la colombiana. Es que no para. En cualquier posición que esté, así siempre estuviendo, no para. Es la presión constante por parte de Mendoza. Buen trabajo ahí de parte de Diana, sorprendiendo con ese intento de derribo, algo que no había mostrado. Y como yo lo comentaba en las claves, yo pensaba que dentro de la estrategia de Stephanie era ella la que tendría que buscar primero. ¿Castigando? Sí. Sí, buscando con esa mano derecha, ya sé con el puño o con la mano izquierda, con el codazo. Bueno, buenos codazos ahí, terreno corto. No hay mucho espacio, no importa. Ella sigue castigando, sigue mantiendo la presión. ¿Qué tiene que hacer Stephanie aquí para salir? Salir corriendo. Santo María de la Concepción. Lo está haciendo bien, se está poniendo de pie y tiene que tener cuidado nada más con el cuello. Buscando la guillotina a Diana Mendoza. Así es, desde este ángulo no se alcanza a ver que no la tiene entonces muy bien por parte de Stephanie poniéndose de pie. Buena rodilla ahí de parte de Diana Mendoza. Y le sacó la pestaña de la que hablaba de Ricardo. Se la removió. Le removió la pestaña postiza a Stephanie Russo. Recuerda que a continuación se viene, ahí está, Landry Ward de The Lone Star. El tejano invicto hasta el momento en cuatro victorias. Dos de ellas por la vía del cloroformo. Enfrentando al corazón de León, Duma Roa. Esa será la pelea estelar de la noche aquí en combate global. Ando nerviosa. No se me ponga nerviosa. No se me ponga nerviosa. Bien la mano derecha por una vez más por parte de Diana Mendoza. En su victoria que tuvo la última victoria, bueno su primera victoria en contra de Sarakova. Estaba celebrando también cuatro años de abstinencia del alcohol. Después de ganar su combate en contra de Sarakova, se fue a celebrar con sus amigos de Double A, Alcohólicos Anónimos. Qué lindo. Sí. Y les contó su historia. Hay luchas que son más complicadas que solamente tirar golpes. Efectivamente. Buen trabajo ahí. Y retomando la distancia bien, Estefan, ahí con ese 1-2. Perdió por un momento estos primeros minutos de este segundo round el dominio que venía manejando de la pelea. Se ha impuesto mucho más con el volumen de este segundo round Diana Mendoza y con la presión que la caracteriza. Honestamente, Bube, yo nunca había estado dominando la pelea. La vi de alguna manera, sí, no viéndose tan sobrepasada por Diana, pero no la vi nunca dominando. Si utiliza el boxeo, la mexicana lo está haciendo bastante bien. Quieres pelear conmigo, es lo que quiere. Yo contigo. Estás contradiciendo. Jamás. Si tú eres entre los derribos bonitos y los golpes lindos. No, al principio lo que hizo muy bien Estefan era contrarrestar con esas rodillas, con esos codos. Yo creo, en mi opinión, conectó los golpes más sólidos el primer round. Hizo un buen trabajo. Fue un round cerrado, sí, pero estaba haciendo mucho mejor trabajo Estefan y que ahorita ya retomó. Vemos muy bien ahí trabajando ese boxeo y cuando cierra la distancia Diana, amenazando con esas rodillas. Y es que es que es arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. La verdad. Es incesante, no te deja respirar exactamente Diana Mendoza. Pero hasta el momento trabajando muy bien con el jab, Estefani Irurso, manteniendo a la distancia a la colombiana. Por eso la mexicana se sonríe. Haciendo lo que puede. Sí, cuidado ahí. Parece que ya conectó las manos, pero buena defensa de parte de Estefani, abriendo bien esa cadera, levantando a Diana y dándole la vuelta. Tiene que cerrar la boca Estefani, aprender a cerrar bien la boca. No, tiene que apretar el protector bucal. Sí, es una mala costumbre que tienen muchos peleadores. Sí, porque así te fractura la mandíbula. No, y aparte, pues también la respiración no es la correcta. Ahí está, mira, con lo que puede le pega. Si no es con una patada, con un golpe. Si no, con el codo. Si no, la trato. Qué difícil es, Dianita, de verdad, para pelear con ella. Ahora buscando el ground and pound por parte de la colombiana. Oigan, y ya que andamos aquí bautizando a varios peleadores, ¿a Diana qué le pondríamos? Diana, el huracancito. La hormiga tómica. El ciclón. La hormiga tómica me gusta. Vamos a la pausa. Al regresar, veremos qué le ponemos a Diana Mendoza. Aquí está Estefani Rulzo enfrentando a Diana Mendoza. Hicimos un consenso con toda la gente. La gente comenzó a mandar sus mensajes para ver qué apodos le vamos a poner a Diana Mendoza. Qué repasada la que me dio el puve en eso. Qué repasada. Ganó el tuyo, puve. La gente diciendo el ciclón, el huracán. Y al final de cuentas queda la hormiga tómica. Madre mía. Me gusta. Yo quiero una cámara que le esté dando directamente a la productora para ver qué caras hace con las cosas que decimos a veces. Lo más lo escucho reírse a veces. A nuestra productora Ivania Lorenzo. Un saludo. Bien, una vez más en las combinaciones por parte de Diana Mendoza haciendo retroceder a Estefani Rulzo. Ándale. Sabes que en la toma que nos dio, por cierto, cuando estábamos en comerciales, sí me di cuenta que por primera vez Diana estaba buscando aire. Estaba buscando aire, es decir, está cansada. Vamos a ver qué pasa en este asalto y definitivo. Ha sido un ritmo alto de pelea para ambas peleadoras, ambas peleadoras deben estar ya físicamente un poquito exhaustas, pero aquí es donde cuenta el corazón, donde cuenta las ganas de sacar adelante la pelea. A Diana se le ha olvidado tirar las patadas a los muslos de Estefani. Está más preocupada por los golpes. Cerró muy bien el segundo round, Diana, con ese volumen. Vamos a ver. Se la quiere comer con papas. Sí. Pelea bastante cerrada. Primer y segundo round. El primero muy cerrado, la verdad. El segundo round yo creo que sí se lo diría definitivamente a Diana. Vamos a ver si este tercer round es determinante. Buen trabajo ahí por parte de Estefani con ese ganchito cortito a la hora de romper. Diana estaba buscando el codazo. Estefani con el gancho de izquierda. Esperando el momento para tirar una vez más esa mano derecha por parte de la mexicana. En múltiples ocasiones la ha conectado justo entre madre ceja y oreja del rostro de la colombiana. Tiene que aprovechar. Se ve un poquito más estática ahora Diana Mendoza, como lo comentaba Lindsey, por el cansancio ya de este tercer round. Entonces tiene que soltar un poquito más de volumen la mexicana. Buen trabajo ahí con ese 3-2 ganchito y recto a derecha. Sí, el que va a soltar muchísimos golpes a continuación. Ahí está el corazón de León, el colombiano que hoy está celebrando su cumpleaños. Y anda con el corazón herido y partido. Toma Roa, sí, porque viene de una derrota. Vamos a ver si lo que logra pegar esa noche. Va a ser una pelea difícil en contra de The Lone Star, Landry Ward. El tejano invicto. ¡Oh! Qué mano izquierda de Diana Mendoza, mandando la lona a Stephanie Russo. La mexicana se pone de pie, pero está en malas condiciones. Y buen derribo, pero no sé si fue la mejor decisión de parte de Diana. Se ve bastante lastimada Stephanie. Vamos a ver si puede finalizar aquí la pelea. Me hubiera gustado que la dejara de pie para intentar finalizar. Tiene muchísimo tiempo todavía Diana Mendoza. Se pueden sentir eternos en esa posición y en ese estado, Ricardo. La hormiga atómica haciendo lo suyo para tratar de llevarse la victoria. ¡Explosión! Alana Vélez pidiéndole a Stephanie Russo más acción. Buen trabajo ahí. Incesante el ataque de Diana Mendoza. Cualquier pequeño espacio que encuentra lo usa para castigar. Eso me gusta muchísimo. Tratando de hacer el amarre ahí. Stephanie Russo ahora utilizando las piernas. No, no. Sí se va a poder poner de pie. Fue un momento ahí como que las dos se quedaron dudando. Sí, dudando, ¿verdad? Se quedó dudando Stephanie. Y ya está rota Stephanie. Sangrando. Fue de esa mano izquierda. Precisamente. Ahora buscando defenderse de alguna manera. Y cuidado aquí. Una mano bien conectada, pero que no venía con tanto poder. El golpe era más bien como para marcar, para abrir. Y se la encuentra de frente en ese golpe. La mano izquierda de Diana Mendoza. Lo mejor que ha conectado cualquiera de las dos guerreras esta noche. Y creo que puede ser determinante. Sí, definitivamente. Y veo una Stephanie un poco desconcertada. Desorientada, si se quiere, de alguna forma. Lo que pasa es que Diana está cansada. Lindsay, pero también el sangrar de la nariz, de las fosas nasales, no te permite respirar. Año de sus golpes tampoco. Ambas peleadoras. Una vez más esa mano izquierda vuelve a entrar como Juan por tu casa. Al rostro de Stephanie. La está pescando con esa izquierda. Ya se dio cuenta que por ahí, por ahí le puede hacer mucho daño. Buen trabajo de ambas peleadoras. Muy buena pelea, la verdad. Hasta el último segundo peleando, tratando de buscar la llave de la victoria. Bien esa rodilla por parte de Stephanie. Y ese volumen de golpeo de Diana hasta el último segundo de este tercer round. Comenzó de la misma manera que terminó este gran combate entre la mexicana Stephanie Russo. En contra de la colombiana Diana Mendoza. Vamos a la pausa. Regresamos con la decisión oficial de los jueces en combate global. Los tres a favor de la ganadora por decisión unánime. Diana. ¡Tipo Mendoza! Ahí está la hormiga atómica de Diana Mendoza consiguiendo su segunda victoria. Aquí en combate global. ¿Y de qué manera, Lindsay?